Cariño mío somos dos, y tú y yo bajar a la vía del vlog, y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo corazón al corazón, eres cariño mío Hola, ¿cómo están mis amigos? Otra vez muy bienvenidos a Polatino TV. Hoy, como siempre, estoy con Bella. El tema de hoy es algo muy interesante. O sea, vamos a escuchar unas canciones de latinoamerica, canciones que todos los coreanos saben. 네, 이거를 주제로 한번 해보려고 해요. 이 노래를 들으면은 바로 반응이 와요. 오, 이거 어디서 한번 들어봤는데. 아직 조금 의심스럽긴 한데. 그래요? 한번 해봐요. 한번 해보겠습니다. 자, 첫 번째 노래. 네, 그냥 들으면 되는 거죠? 네. 편하게? 네, 편하게 들으시면 돼요. 네, 편하게 들으세요. 아직은 잘 모를 수 있어. 아직 잘 모르시겠나요? 어? 알 것 같은데. 아, 진짜요? 이거 아니야. 어, 바로 나왔다. 이거 아니야? 맞아요. 하율이 소리가 아름다움. 이제 나으러 왔어요. 이래서 와요. 아, 이거 알아요. 알죠? 이거 알아요? 아, 이거 알아요? né? 이거 알아요. Es un canción de Argentina. ¿Qué es lo que se llama en Argentina? Tango. Tango. Tango, ¿verdad? Argentina es tanco, ¿verdad? Sí. Este canción es por una cabeza, Carlos Caldera. También es un tema de la carrera de la carrera de la carrera. ¿Dónde está? 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 ¿De que es? ¿Dónde está? Ué, ¡qué leyes! Conecilla. Alejandro grillé. ¿Ens treinta elüğonlayan? Primera eliggamente, ¿de acuerdo? ¿Ens treinta elleroo para...? ¿Tuelu das el миллиon yrs te asesino, en laondere u others? ¿No 3 estáis atacando con alguien más mump– E, no puede ser mas transformado... ¡ Girgaux en s Brusque, la Ar делается con unaladımogán... ¡Generes un punto real! ¡Huntos意 por acabar con韭ischer衣사! ¡La tengo mucha ald parte de una uena! ¡Vamos a meter y mu Between the Lean Sa Ohh乃 es pda en 1989 que no teição ¿F생각 Wow! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta la próxima! ¡Oh esta es la primera! ¡Ah 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 esta es la canción! La copa de la vida ¿Coppa es? ¡Cup! ¡Cup! ¡Oh! ¡Felma de CUP! ¡Hasta la primera! ¡Felma de CUP! ¡Felma de CUP! Así que así como se llamaron el flow de la velona ¿Cómo se llama la frase por el FIM? El disco de 1998 en france de voles wereldeco El disco de la época de la Ciel dice El disco de la V Personally Haim, es lo que su nombre que la Ciel dice Pañuelo de la Ciel dice Y lo comento, los que son los titulares ¿Cielo? El disco de Noso Ah ... Chapo de Noso Andresa Botchel La música es un famoso que se llama El que se llama Chantan ¿No? ¿No? Ah! ¿Veasame? 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 Veasame ¿Veasame? 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 La Eufy No hay nada más que elegir Y eso es lo que significa que significa? La Cucaracha es la Pockybélé o digamos Pockybélé, poockybélé, poockybaquiboockybélé ¿Si? ¿Pockybélé x poockybélé? Pockyboki bongybélé Puockybélé es muy choro No sé yo, ¿no? No, 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 no. 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 No, no, no. Adios. 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 Adios.